¡Vamos a velar a esa cumbia porque se llama tú y yo! ¡Vamos a velar a esa cumbia porque se llama tú y yo! ¡Vamos a velar a esa cumbia porque se llama tú y yo! No sabía cómo iba a acabar Ya se pierden los compañeros de trabajo Regresamos Se pierde la víbora El amor llegó a mi vida Y de quién me sacó Se acabaron los saludos Regresamos Nada más Y ahora soy feliz Se ve mi compadre Frecuencia 312 Regresamos Y ahora Soy feliz Pues te tengo Último saludo para que ya se vaya a bailar Lo quiero por mucho menos Dato Sale mi amor Es como el mar siempre En principio lo toca al final Eso siempre te voy a pasar Para ti Siempre valleta Siempre contigo Dato saltadito con su plan Gracias Vamos a ver Vamos a bailar Vamos a bailar Mi compadre Y lo ve Sabor 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 Que sea Tú y yo Tenemos de los huevos Súmela papá Súmela papá Ahora Que soy de chivona No sabía como iba a acabar, con ganas de perder esa Tiene mucho amor, yo pico a mi amiga, y bien mejor que quería Pero sin la amiga y nada, amaba, y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor Vengo junto a mi, la ardilla patriótica Para explicar, pues solo somos tu y tu amor Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tu y yo Que me da igual, no hay nada que explicar Que hablen, pues solo somos tu y yo Ya, respeten, niñitos Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina